Que pa' una suerte, cuando me las gracias a vos, como... Y ya me la grabó, me quedé descantando. Y en cualquier sombrero, porque yo sigo siendo un ronquero. La risa va a caer y con el respeto. Antón a la final, mi esposa, mi amor, son todos. Y la mano va a caer y con el ritmo del ritmo. No digo mi nombre, solo mi clave, a mi tal el ritmo. Soy el chayo, hermano del puero quinto. Antón a la final, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa. Somos que tengo más risa desde el chacito. Gobierno mexicano y mato a mi hermano, el dos de cinco. Aún falta el mal, porque sigue vivo. Y sin cuidado, a aquellos traicioneros que se fueron del ritmo. Y he sido firme con tu mamá, el ritmo. Y ya me despido de toda mi gente, agarrando los ritmos. Y el tiro a pie, aportame cuatro o cinco. Y el tiro a pie, aportame cuatro o cinco. No Póngale a la luz en el agua Y la dictatronización de la escena Y el exceso de acelerar Hasta el piso de la luna del tirón Y en la casa de un toque de la calle Un toque con mis hermanos Al arte he grabado, escrito graduado Al mar con todos contentos Himos quemados, flores y pegados Seguimos avanzando 10, 3, regalo 7 No me rindiques que vuelas No me rindiques que vuelas Y tus ojos se dan A ti tienes un albón Si quieres encontrar tu aire en el mar No me rindiques que vuelas Yo sigo mi vida fumando y lo que ando Sacando monstruo No me relajó de nada Ay, ay, ay Ahí lo tienen Con oídos, canciones, temas y ritmos A través de la maestra de las canciones Guadimbo Vamos a ver Gracias, amigos Alcina de Colón Chumbrano ¿Y tú eres? Que no me importa ¿Esta? ¿Y tú eres? ¿Este? ¿Y tú eres? ¿Y tú eres? ¿Y tú eres? Saludos para María ¿Tú eres? ¿Que anda contenta Porque está celebrando Como su año? ¿Voy me cedo a tu boca? ¿De dónde sigo Al que yo he subido ¿Qué dirías que en esta noche te seduce un coche Que se empañe en los cines y la regrese Que los espos del mal que despegue el común para cor Se va con un pato que darías en el hecho Lo menos sin saber Ahí lo tiene Vamos a entrar lleno con esta serie Mis amigos que harán el complemento de esta noche Recuerden que tendremos premio Para esas personas que cumplan los 5 días De este fin de semana O sea lo que ha sido miércoles